Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estas son las noticias del día. Ecuador está considerando la solicitud de asilo de Edward Snowden, quien se encuentra fugitivo de la justicia de Estados Unidos por la filtración de un programa de vigilancia digital clasificado. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño defendió el derecho de la libertad de expresión de Snowden y criticó lo que denominó un plan de espionaje mundial de Washington. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, instó a la población a rezar por Nelson Mandela, quien sufrió un deterioro de su salud y permanece en estado crítico. Mandela, a quien Zuma llamó el padre de la democracia sudafricana, lleva 17 días internado en un hospital por una infección pulmonar. Miles de personas continúan atrapadas en el norte de India por las intensas lluvias que han afectado la región desde la semana pasada. Las fuertes inundaciones y derrumbes han causado la muerte de por lo menos 600 personas, mientras unas 80.000 pudieron ser rescatadas. Comienza este lunes en Londres el abierto de Wimbledon de tenis, uno de los cuatro principales torneos del año. La estadounidense Serena Williams y el serbio Novak Djokovic son los principales favoritos. La estadounidense Serena Williams y el serbio Novak Djokovic.